La pregunta que muchos de nosotros padres nos hacemos es, ¿qué pasará cuando aprueben las dosis para los niños de 5 años en adelante? ¿Serán obligatorias? Pues hoy cientos de padres protestan precisamente en contra del mandato de vacunación para alumnos mayores de 12 años en California. Y en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice, ¿cómo también maestros se unen a esta huelga? Socorro, buenos días, cuéntanos. Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Este grupo de madres conocidos como Moms on the Ground está contra la orden del gobernador de California, Newsom, de que todos los niños de escuelas privadas y también públicas sean vacunados. Las madres y padres dicen que solo ellos tienen la autoridad de decidir sobre sus hijos y ellos están reaccionando ante el anuncio de que se espera que para el invierno sea autorizada la vacuna para los niños de 12 a 15 años de edad. Y se espera que en cualquier momento la autorización de uso emergente de la vacuna para niños de 5 a 11 años de edad se dé a conocer. Por eso es que ellos están rotundamente opuestos a esto y saldrán a marchar el día de hoy. Sasha. Y ahora bien, Socorro, ¿cómo influye en las escuelas el que los alumnos no vayan a clases el día de hoy? Bueno, mira, las escuelas de California reciben fondos basados en la asistencia promedio diaria y te cuento, el Estado paga alrededor de 13 mil 976 dólares por alumno al año, lo que significa que las escuelas reciben 78 dólares diarios por estudiantes. Si un número significante, bastante grande de alumnos, no va a la escuela hoy, pues el impacto se verá, por supuesto, en los salarios de los profesores y también de la manutención de los planteles. Así que nosotros vamos a estar pendientes. Vuelvo contigo. Lo grande que se espera sea de norte a sur y estaremos muy pendientes. Te agradecemos, Socorro Cruz.